El atacante argentino Lautaro Martínez, marcó dos goles en cinco minutos en el duelo amistosos por la fecha FIFA entre Argentina y México, en el Alamo Dome de San Antonio, Texas. A los 16 minutos vino el primero, Leandro Paredes aprovechó el regalo en la salida de Néstor Araujo, tomó el esférico y del odio a Lautaro, que se quitó a dos defensores mexicanos, para cruzar el balón a un costado de la portería de Guillermo Ochoa. El segundo descuido tricolor vino a los 22 minutos, cuando nuevamente el jugador del Inter se quita con facilidad a los defensores aztecas para definir por un costado del arco .7 minutos antes de que acabara la pesadilla de México llamada primer tiempo, Lautaro Martínez hizo su hat-tritch, le ganó un mano a mano a Néstor Araujo para definir de pierna derecha. En tan solo 45 minutos, el combinado albicel este puso entre las cuerdas a la selección mexicana que no metía las manos en San Antonio.